El domingo 12 de agosto, desde el Luna Park llega un sol para los chicos. Y te invitamos a festejarlo con tus artistas favoritos. Ricardo Montaner, Luis Ponsi, Ismael Serrano, Chaqueño Paravecino, Beto Cueva, Teen Angels, Marcela Morelo y un especial de Soñando por Cantar. Ya podés comprar tu entrada en ticket portal a total beneficio de UNICEF. Además, participás del sorteo de un Chevrolet Ágile Cero Kilómetros, el domingo 12 de agosto, en el 13. ¡Contamos con vos! ¡Contá con nosotros!